En un país pluricultural como México, los retos que enfrentan escritores, traductores, editores y lectores son de muy diversa índole. Para hablar sobre estos desafíos, nos hemos reunido aquí. Confiamos en que la discusión que habrá de llevarse en estos días impulsará el conocimiento, el diálogo social y la aspiración legítima de los grupos cultural y lingüísticamente diversos a que sus descendientes estén en condiciones de reproducir sus prácticas sociales, sus prácticas culturales y lingüísticas y sus lenguas en una sociedad inclusiva, equitativa y en paz. Estoy aquí con gran orgullo hablando la lengua que no quiero que muera, el Popoluca. México, eres rico en cultura, en historia, en valores. Es por eso que te invito a no dejar morir mi raíz. A motopo llame grabar tu ni, minhutu kotpi, jampa Veracruz. Mintumaitaku. El señor que limpia la milpa, eso es Veracruz. La señora que ofrece sus canastas, eso es Veracruz. Les voy a cantar una canción en Quiligua. La señora que dijeronоном 것이, las vocem. La señora que limpia la milpa, eso es Veracruz. Amén. Amén. Muy buenas tardes, soy Alejandra, tengo 12 años y estoy en la clase de Soque Ayapaneco. Hago la invitación a todas las personas de este país a que no solo se interesen en su lengua madre, sino también hay otras para salvar, otras más. Gracias. Todas las instituciones que estamos entrelazadas y a esta convocatoria que hace la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación General de Educación Intercultural. Yo creo que estas alianzas estratégicas para los que tenemos la oportunidad de ser servidores públicos es la gran oportunidad de realizarnos en el campo profesional y en el campo personal y como mexicanos.